Para el efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales hay que atacar la corrupción política, en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo o por lo menos la omisión de gobiernos, particularmente en el ámbito local. Se ha colocado entre las instituciones y organismos con mayor presencia mediática del gobierno federal. Su labor central, seguir el rastro del dinero, prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan cometer funcionarios públicos, empresas, líderes sindicales y organizaciones criminales. A su llegada a la administración en diciembre de 2018, Santiago Nieto dijo recibir una UIF desmantelada y desvinculada del resto de instituciones regulatorias, bancarias nacionales y extranjeras. Su actual titular asegura que en su primer año al frente del área logró batir récords al interponer 161 denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Pero revisemos las cifras. Solo en 51, es decir, el 32% de los casos, fueron integrados en carpetas de investigación, mientras que en el último año del gobierno encabezado por Peña Nieto, se interpusieron 82 denuncias, de las que solo en un caso se abrió carpeta de investigación. Tenemos el mayor número de reportes de petición que ha hecho la Fiscalía General de la República en la historia, contra 313 casos de 2018. En 2019 hemos dado 631 reportes de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas de investigación. De acuerdo con especialistas, hasta ahora no hay resultados como para poder decir que ha sido una administración exitosa. Hay que ver el porcentaje de bateo. No por presentar más denuncias significa que somos más exitosos. Si de esas denuncias presentadas vamos a pensar que se logran cinco casos de éxito, pues me parece que la efectividad es poca. Sin embargo, si de esas denuncias se logra un 80% para picar responsabilidades, pues me parece que es una gestión sumamente exitosa. En 2018 se bloquearon las cuentas bancarias de 57 personas, mientras que en todo 2019, 868. Asimismo, de diciembre de 2018 a abril de 2020 se bloquearon 14.602 cuentas bancarias por 1.110.896.050 pesos. Mientras que jueces de amparo han logrado descongelar cuentas por 1.236.429.700 pesos, lo que significa que la UIF ha tenido que descongelar más recursos de los que ha bloqueado, números que según registros de la Secretaría de Hacienda no tienen precedentes. Esto a partir de una jurisprudencia de la Corte que declaró inconstitucional la facultad de la UIF para bloquear recursos financieros sin que media autorización judicial. Dicha acción solo es válida tras una solicitud realizada por organismos internacionales. Ya desde ahí traen números malos, ¿no? Una cosa es que yo te diga, oye, ya aseguré o ya congelé 10 pesos, sin nada más que la Corte ya te ordenó que devolvieras 9. Según la UIF, la mayor parte del desbloqueo de esos recursos se debió a decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión temporal o definitiva. Se pudieron haber incluido N cantidad. Realmente, ¿cuántos quedaron firmes? Porque auténticamente son criminales de estar envueltos en operaciones inícitas. Ese es el índice de efectividad. Mega Noticias TBC, Tania Gómez.